El piloto aviador Jorge David Kouganour Bukenofer, asesinado el 10 de abril al exterior de un restaurante ubicado sobre la calle 24 en esta ciudad. Era quien pilotaba la avioneta en la que viajaba Juan Carlos Moreno Ochoa, alias el Larry, quien después del homicidio de Miroslav Abreach Belducea regresaba a Chinipas, pero al buscar aterrizar un ala de la aeronave golpeó y mató a dos jovencitas. Además, Kouganour Bukenofer era piloto de confianza del grupo Los Salazar y les brindaba el servicio de transporte hasta la zona serrana que hace frontera entre Chihuahua y Sonora. Su empresa, Aerococonor, se dedica al alquiler de aviones Sena para el transporte de pasajeros y carga, y sería a través de esta que daba fachada legal al servicio de traslado de los integrantes del grupo Los Salazar, así como de cargamentos de droga. Fue el trabajo para el grupo Los Salazar el que le valió la prosperidad a su empresa, y no tanto el traslado de pasaje hacia la zona serrana de Chihuahua. Aunque empezó con una aeronave, según obra en varias investigaciones, Jorge David Kouganour Bukenofer logró incorporar varias avionetas a su parque de taxis aéreos, pero esto fue de la noche a la mañana. El capitán Kouganour Bukenofer fue acribillado a bordo de un Mercedes-Benz del año, color negro, cuando salía de un restaurante en el que había comido la noche del 10 de abril. Su homicidio presuntamente fue ejecutado con la misma pistola calibre 38 con la que le quitaron la vida a la periodista Miroslava Breach Penducea.